El pasado martes 16 de mayo, el personal administrativo de la institución educativa Nuestra Señora del Pilar realizó un homenaje a cada uno de los docentes del CDI, Básica Primaria y Secundaria, en el cual dieron las gracias a los maestros con todo lo que con amor, paciencia y dedicación hacen por la educación de los niños y jóvenes. Ellos, con su trabajo diario, guían a los estudiantes, no solo por un mundo de conocimientos, sino por el camino de la vida. Todos los padres de familia confío. Después de pandemia, o en pandemia, perdón, supimos que no era fácil ser maestro. Entonces, no podemos volver después de pandemia a lo mismo, no. El mensaje es, maestro, sabemos cuánto vales, porque tratamos de reemplazarte con plataformas, con miles de herramientas tecnológicas, y no lo logramos. Maestro, sabemos que eres el amigo, el compañero, el consejero, la mamá, el papá, el que está ahí. Maestro, si se te ha olvidado la gran labor de enseñar, de acompañar, de estimular, hoy te la recordamos. Maestro, no eres un profesor, un educador, no eres el maestro. El mismo Jesús nos ha enseñado que ser maestro no es cualquier cosa. Ese es el mensaje. Estamos muy cansados porque los maestros, para nadie, es un secreto que después de pandemia se han activado muchísimas tipologías que tocan con la convivencia, que amenazan la convivencia. Entonces no ha sido fácil, que queremos decirle al maestro, ven, descansa, relájate, mira que vale la pena seguir siendo maestro para retomar esta finalización del periodo y del semestre.